Y el color del agua. 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 Mi cuerpo tiene una ría, en ella un barco de bello, en el barco de alegría, más alegría que a mi cielo. Mi cuerpo tiene una ría, un barco de alegría, donde la jovena mía, no va a subir a estar en el barco de alegría. Mi cuerpo tiene una ría, un barco de alegría, donde la jovena mía, no va a subir a la noche, es el rey capitana de mi vered, porque no se merece la razón buena, que llevarme la gracia de soledad. Mi cuerpo tiene una ría, en ella un barco de bello, en el barco de alegría, más alegría que a mi cielo. Mi cuerpo tiene una ría, un barco de alegría, donde la jovena mía, no va a subir a estar en el barco de alegría. Mi cuerpo tiene una ría, un barco de alegría, donde la jovena mía, no va a subir a la noche, y como vendré el vered. Mi cuerpo tiene una ría, donde la jovena mía, no va a subir a la noche, donde la jovena mía, no va a ir a la noche, a todos ustedes. A ver de un frotito. ¡Es un frotito!